La cucaracha La cucaracha Viva la vida Y no tiene porque le falta Marihuana que fumar Viva la vida Viva el amor Viva la vida viva el amor, viva la esperanza y la juventud, viva la esperanza y la juventud, viva las canciones que me hacen cantar y mis sentimientos poder expresar, viva, viva este mundo y la libertad, viva, viva este mundo y la libertad. Viva la esperanza 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 y la libertad. Viva la esperanza. Viva la esperanza. Viva la esperanza y la libertad. Viva la esperanza y la libertad.